El disco de Astro, de Genio, me invitó para el disco, uno de sus discos. Genio lo conozco desde hace muchísimos años. Es un tipo que empezamos, yo creo que juntos, desde Chamaquitos. Fue uno de los primeros que grabamos cositas y discos y ideas. Y de los primeros temas que me dieron a conocer fue con Genio y Villoni, el dúo también. Y nada, me invitó para este disco. Y una colaboración que nunca había hecho con Jun, el All Star. Bright y Justin Kieler, así que es algo fresco, algo diferente. A verlo.